El viernes 23 de junio se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de música en la UNAJ en el auditorio de nuestra universidad. En esta oportunidad el público disfrutó de la música de la cantante Camila Boyce y la banda Cubas Caronte. Esta actividad gratuita y abierta a la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Este es un año muy particular para nosotros porque cumplimos 10 años de trayectoria. En el 2010 sacamos nuestro primer disco que se llamó En Remolinos y ahora este año estamos sacando Espiral con nuestro segundo disco y bueno, eso, digamos, inevitablemente significa un año de festejos por los 10 años de trayectoria y por la salida de este nuevo disco. El auditorio es hermoso, nosotros no lo conocíamos. Un gustazo estar acá y poder traer el disco a este lugar, a los estudiantes, es una alegría. Es mi primer disco solista, se llama Las Peculiares Formas y lo estamos, sí, lo estamos presentando en formato eléctrico que es una forma bastante nueva para mí de hacer los temas. Yo los venía haciendo acústicos, entonces es como toda una experiencia tocarlo en banda, es muy lindo. El espacio está buenísimo, es un placer volver a tocar acá. Si eres el equipo sube, sube la vida. Si no hay años me fui a dar, si no hay años me suaman. Si no hay años me suaman, no hay la vida. Si no hay años me suaman. ¡Gracias!